Hablamos ahora con un amparo de la gama. Tenemos que felicitarla por este proyecto Encuentros en el cual ha formado un grupo de personas intelectuales que le interesan también todo este tipo de cosas, más información y también poder participar en Tertulia que son todas muy interesantes. Hoy estamos también con un escritor, psicólogo Imar Belli, además que ha hecho una presentación, me imagino que preciosa por cómo hemos visto las caras de todos los asistentes. Amparo de la gama nos lo va a presentar y nos va a decir un poquito cuál ha sido el concepto y también por supuesto de estos encuentros. Amparo, buenas tardes. Muy buenas tardes Selena, muchas gracias por estar en nuestros encuentros. Esta vez San Pedro de Alcántara que teníamos muchas ganas de tocar esta tierra, esta tierra marbellí y hoy hemos traído a Juan Navarrete. Hemos venido aquí al restaurante Kilómetro Cero que es un restaurante también orgánico, vegano, súper todo naturista que ahora nos va a contar si queréis a Amanda también de lo que va y hemos traído a Juan porque hay algo que nos preocupa mucho en nuestra sociedad y que son los miedos. Hay veces que estamos aterrados y que Juan nos da unas fórmulas maravillosas para saber cómo vencerlo. Bueno fíjate que bonito el tema ahora porque con todo lo que está pasando y todo esto pues viene muy bien porque realmente yo pienso que no hay que tener miedo. Por lo menos aparenta que no se lo tiene, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad que eso de que no tenemos que tener miedo es un poco trampa porque hay que tener miedo porque el miedo nos ayuda a sobrevivir. Pero de lo que hablamos hoy aquí en la conferencia es de que aparte de ese miedo que nos ayuda a mantener nuestra vida pues existe un miedo tóxico, un miedo que lo que hace es contaminar, un miedo psicológico y que contamina toda nuestra vida y que no nos deja desarrollarnos como personas y ser nosotros mismos. Bueno, hoy en esta reunión me imagino que has dado frases y toda referida a este libro espiritual y no sé si también es un poco de autoestima, de ayuda, ¿cómo lo definirías? Pues el libro espiritual es un libro que va enfocado hacia la espiritualidad, ¿no? Como el propio nombre indica. Y también es una forma de superar los miedos, ¿no? Que yo propongo al final de la conferencia que una de esas formas de llegar a vivir sin miedo es conectando con una parte interior muy íntima nuestra que cuando llegamos ahí pues parece como que se disipa toda esa intranquilidad y alcanzamos un estado de paz en el que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor cobra otra perspectiva y somos capaces de enfrentarlo de una forma muchísimo mejor, ¿no? Desde dentro, desde el interior y dándonos cuenta de que podemos siempre influir desde nuestro interior hacia el exterior. Bueno, tú eres psicólogo, me imagino que has hecho un estudio previo a escribir este libro porque tendremos claves para podernos ayudar a combatir los miedos. Claro, mira, en el libro específicamente lo que hablo es para conectar con esa parte tuya interna y cómo, gracias a ese contacto, solucionar muchísimas situaciones en tu vida. Y hoy en la conferencia de lo que hablamos es de esas pequeñas claves que nos ayudan a a darnos cuenta, a tomar conciencia de que muchísimos de esos miedos que nosotros tenemos son miedos que no existen realmente, son miedos que nos hemos inventado y que no nos dejan vivir porque se basan en falacias, en historias que no existen, como por ejemplo el miedo al fracaso. El fracaso es algo que nos da.